Es una reivindicación social que va más allá de la protección a las mujeres. Yo creo que esto es parte del sentido común de cómo un funcionario que ha ejercido violencia contra la mujer puede ser garante de la paz social. O cómo podemos esperar que alguien que no cumple con las obligaciones frente a sus hijos nos cumpla a nosotros como ciudadanos. Esto es un acto de justicia para beneficio de los quintanarruenses y un gran paso dentro de muchos que quedan podar para que existan consecuencias en materia de violencia de género. El honor y la responsabilidad de servir debe estar condicionada por los valores. Siglos atrás se planteaba el dilema entre el rey bueno y el buen rey. Pero nosotros no tenemos por qué limitarnos a elegir entre la menos mala de dos opciones y mucho menos ahora que el pueblo sabe el poder que tiene para definir su destino. Somos exigentes y queremos buenos representantes con una alta moral. Quintana Roo y México necesitan de servidores y servidoras a la altura de la responsabilidad. Ejemplos a seguir. Esto obliga a quienes aspiren a representarnos, a demostrar más allá del discurso y a los electores y electoras a ser vigilantes para que la exigencia moral nunca disminuya, para que por consecuencia tengamos mejores gobiernos y mejores legisladores y legisladoras. Es cuanto.